Entrando en materia Descanse en Paz fue muy sorpresiva la noticia de la triste partida de Hiromi, ex integrante del reality de la academia y actriz del musical Mentiras, entre muchos otros. Hubo complicaciones en la labor de parto y lamentablemente su bebé también falleció. Anoche su familia y amigos asistieron a darle el último adiós. El día de ayer una noticia estremeció al mundo del espectáculo. La actriz y cantante Hiromi, quien formó parte de su carrera en el teatro musical, falleció en labor de parto de su hija Julieta, quien tristemente también perdió la vida. Sí, hablan de una hemorragia interna que no pudieron controlar. La operaron anoche, la operaron en la mañana otra vez como a las 11. Y le detuvieron la hemorragia, pero hubo varios paros cardíacos que la volvían y ella la volvía otra vez. Porque Julieta murió anoche, a medianoche, y mi hija hoy en la mañana. ¿Nunca supo que haya fallecido Julieta? No, no supo. La señora Lourdes Salas, madre de Hiromi, comentó que desafortunadamente el cuerpo de su hija no logró resistir. Llegó un momento que nos hablaron cuando ya era el cuarto que ya había fallecido. Pero cuando estábamos en eso, le hablaron al doctor y le dijeron que había vuelto a tener signos vitales. Y casi inmediatamente, unos dos minutos después, nos dijeron que... Y descartó completamente que se tratara de una negligencia médica. Sí, sí, está descartada. O sea, lo atendieron. Yo me consta que trajeron al mejor doctor, especialista, internista, no sé en qué especialidad, pero sí, tuvieron el mejor doctor. Amigos y familiares de Hiromi se hicieron presentes en una funeraria al sur de la Ciudad de México para darle el último adiós y desear pronta resignación a la familia. Ay, no sé qué decir, para... Muy buena. Muy buena niña y tenía mucho futuro, mucho por delante, mucho que entregar. Pero esta, esta no la ve uno venir y creo que así es la vida, ¿no? Lo único que puedo decir es que es una persona maravillosa y solo basta ver todo lo que la gente escribe sobre ella. Tuve la fortuna de trabajar con ella y es efectivamente todo lo que se dice y más. Y yo creo que lo que más nos duele a la mayoría es que sabíamos su deseo de ser mamá. Eran sus ganas enormes. Es una cosa que nos tiene en shock a todos. Nos duele muchísimo, nos duele en el alma. No damos crédito a todos los que estamos allá, no entendemos, no entendemos. Si hay un plan maestro, ojalá sea algo para bien para todos. Mañana vamos a tener una misa con la gente más cercana aquí y mañana mismo las cremaremos a las dos. Varios más no pudieron dar declaraciones ante la tristeza. Mónica Huarte, Natalia Sosa, Dalila Polanco, María León y Yair. Y además, Carlos Rivera le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales y la describió como su primer gran amor, el que nunca olvidará. Descanse en paz, Hiromi Kayakawa. Con información de Flavio Machuca, Diego Barrio, Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.